El sacerdote jesuita y sociólogo valenciano Vicente Sastre, presidente de la Comisión Diocesana de Ecumenismo del Arzobispado de Valencia, fallecía esta semana a los 80 años de edad tras una larga enfermedad. La misa exequial por su eterno descanso estuvo presidida por Monseñor Carlos Osoro y concelebrada por una treintena de sacerdotes en la Iglesia de la Compañía de Jesús. El arzobispo elogió la labor y persona de Vicente Sastre del que destacó su condición de hombre justo que siempre quiso vivir en la gracia de Dios y también admiró su capacidad de transmitir paz y serenidad. Despedir a un amigo y sentir un dolor grande porque desaparece una persona buena de al lado de nosotros. Pero ya veis lo que nos ha dicho la Palabra de Dios, que los justos están en las manos de Dios, entre otras cosas porque sus obras también les acompañan. Y ciertamente en la Biblia parece que el justo no es el que no tiene pecados, todos somos pecadores, pero el justo es el que se ha puesto en la dirección de Dios y ha querido vivir siempre a buen recaudo de él, en su amor, en su gracia. Y ciertamente esto se lo podemos indicar al padre Vicente Sastre porque él quiso vivir así su vida. Vicente Sastre era presidente de la Comisión de Turismo y Tiempo Libre y de la Comisión Diosesana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado y además estaba considerado uno de los sociólogos más destacados de España.